Elecciones provinciales. Desde las 8 de hoy comenzó la veda electoral. Tal cual como lo establece la ley, comenzó la prohibición de diferentes actividades. Los tucumanos asistirán a las urnas el domingo para elegir gobernador, vicegobernador, intendente, legisladores, concejales y comisionados comunales. El registro civil entregará documentos el sábado y domingo. La titular de la repartición, Carolina Videgorri, informó que todas las delegaciones de la provincia abrirán sus puertas para que los ciudadanos puedan retirar el DNI. El horario será de 8 a 17. Secuestran armas, drogas y motopartes en la zona sur de la capital. Se llevaron a cabo en la madrugada de hoy cuatro allanamientos en distintos domicilios. Se trató de un operativo conjunto entre el Ministerio Público Fiscal y la Policía. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.